¡Suscríbete al canal! Sigo, vamos a coger, que ahora sí, ahora sí, tenemos aquí un montón de cosas, ahora sí, vamos a craftear lo que necesitamos, voy a tirar toda la basura extra que me sobra, a ver qué es, esto, fuera, 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 es algo que me excede el metal, iba a hacer dos de estas, que es que me llega, dije 8 y 8, 16 y 16 tengo, tenía de madera, venga, vamos allá, quiero poner estas de un modo que me entren las dos, que de bien, una ahí y la otra, ahí, que yo pueda pasar, puedo pasar, sí, vale, bien, eso es lo que yo quería, que me quedara centrado bien, porque eso sube más alto de la cueva, vale, perfecto, sabéis que es algo que no puede conmigo, voy a por mi amigo, el tiburón, que me lo voy a cargar, este es nuevo, pero ya le estoy metiendo unas estocadas del 15, pírate mariquita, que te voy a reventar, bueno, vamos a seguir cogiendo madera, hay aquí bastante, bastante maderita, bastante touch, bastante hierro, pero bueno, el hierro ya veis que lo estoy tirando, porque es algo que de momento yo no veo, o sea, no veo necesario, voy a craftear touch, en un momento, estoy haciendo esto bastante bien, rápido y demás, a ver, dejadme que acabo de empezar y quiero mirar una cosa, vale, y 27, que es que no miro la hora para nada, gente, no mide ni cuánto grabé el otro vídeo, diría, venga, no, aquí tengo que poner ahora esto, sí, perfecto, y, 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 por aquí, vale, bien, me quedé sin madera ya, esto se come madera, pero a lo brutal, eh, mucha madera se come, vale, y, supuestamente, si quiero, puedo hacer una ventanita, ahí, no tengo más, voy a, eh, vigilar un poco al Sharky, Sharky, ven Sharky, ven bonito, Sharky es mi mascota, lo que pasa que, como, necesito comer, oh, oh, estoy sin agua, estoy sin agua, y viene el tiburón, y le pepino, ven aquí, mierda, voy a comer una chuleta de, de Sharky, Sharky, a ver, voy a poner estas a cocinar, o guardar esta cuerda, es que tengo esto, todo petado, de movidas, tengo que matarte, me tenían que poner dos o tres tiburones, porque con uno no me la basta, ya no, a ver, voy a comer un par de patatoides, eh, vaya como está, Saro, a ver un poco de agua, no creo que ahora me venga a atacar, es que sería desnormal, eh, o sea, estoy arrebentando, me van a venir a atacar ahora, no, creo, aquí es como se sobrevive, si alguien no sabe jugar, sobreviviendo como el Goku, me carga el tiburón, me lanza, sin que el tiburón ataque, no dejo ni que me toque la balsa, casi, igual alguna vez, eh, pero pocas, a ver, eh, me faltaba aquí uno, ¿no? Sí, pero no tengo madera, madre, soy pobre gente, doy pena, ponerme a plantar aquí marihuana, y vendérsela al que pase, al tiburón se la venderé, vale, a ver, esto es increíble, lo que voy a hacer ahora, no he plantado, o sea, cogí y puse todo y no he plantado y tengo semillas en la mano, o sea, si, esto es así, estoy algo retraído ya hoy, vamos a plantar, vamos a plantar, nos vamos por aquí, controlando al tiburón, tibú, ven, Sharki, ven bonito, que te voy a sacar un ojo, ahí viene, ahí viene, 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 eh, que viene, que viene, eh, eh, que viene, que viene, que viene, que le pincho, que le pincho, se hundió, maricona, se hundió, que rabia me dan, maldito tiburón este, basura, acabado, ¿cómo se me esconde? me voy a cargar a todos los tiburones que salgan, necesito comida de tiburón, a poner, eh, esto, 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 es que las patatas ya ni me acuerdo de recogerlas ni nada, porque como estoy totalmente con comida siempre, porque como, como cazo de tiburones, pues, mira, si patatas tengo a muerte, patatas, voy a tener que tirar esto, esto, hacer un poco de cuerda, voy a coger y hacer un cofre para la cuerda, directamente, ya planté las tres, ahí viene, ahí viene, eh, ven, 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 bonito, ven, Toma, Sarki, toma, ven, Sarki, ven, Sarki, ven, todo lío, todo lío, Sarki, todo lío, te hago, te hago todo lío, eh, que me envalentona demasiado, me parece a mí, vamos a coger esto, Ya que lo vi pasar Y a ver gente, ahora Eh, no tenía planificado lo que hacer En este capítulo, lo hice Iba a hacer uno solo, o sea, lo voy a decir así Y bueno, me he puesto Y dije, voy a hacer el segundo, no tenía planificado Lo que hacer, pero como estoy aquí Pues Algo tengo que hacer Lo primero Eh, no, escalera no, lo primero Pilarcitos Uno aquí Uno aquí No es todo Del todo simétrico, pero Pero, 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 que lo que hago Vale, eso así Vale En esta terraza también voy a poner un par de ellos Porque es lo que quiero que sea más grande En un futuro, voy a poner alguno En medio también Y tal, vale Pero, ya voy Haciendo más o menos todo Aquí lo que mola es que no hay daño por caída Eh, voy a beber Gente, porque siempre me Estoy muriendo de sed Mientras esto Recolecta un poco todo Podría ponerme a hacer una expansión Pero no, porque tendría que andar controlando el tiburón En más terreno Y no me apete Igual se me quedaría más cerca Al tiburón Bueno Todo se podría Pensar En un futuro Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Ven aquí bonito Ven, que ahora estoy bien De todo Me pilló Pero le metí una buena estocada Que se hundió Y ese ya está Puntito, puntito, puntito De caramelo Ese tiburón Tibu, tibu Te voy a reventar Tibu, tibu Vamos Vamos Cómo me mola este juego Es el único juego que voy a hacer algo bueno A ver Eh, madre, madre A ver, voy a hacer un cofre Ahora tire todo Lo que es el metal Y no se puede Hacer un cofre Pero bueno Lo que hay Ya vuelvo a tener Tiraré un poco de esto Tendré que hacer un chest Lo voy a poner aquí Bueno, es esta Y es esta Abre desde ahí Pero este lo voy a abrir desde aquí Y voy a empezar a meter Algo de cuerda Y algo de madera Sí Voy a guardar Tres de cada Así Por lo que pueda pasar Y estas patatas También las voy a meter aquí Vale, perfecto Gente Ahora ya sí Estoy más o menos Organizando un poco todo Y vamos a ver ¿Puedo seguir poniendo pilares? Vamos Ahora recojo un poco de hierro De esa hoja latilla Primero voy a A ver a A mi primo el Sharky Sharky Ven aquí bonito Ven Te estoy esperando Ven guapo Ven Ven bonito Ven Te persigo por la lancha Te pincho el alma Te pincho el alma Ahí vuelve Ahí vuelve Húndete No te quiero ver por aquí Voy a coger esta madera Vale, a ver Ahora yo creo que ya tengo Para poner Pilaritos Pilares 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 Aquí Esto es guardarla Aquí sí que hay que hacer Toda la simetría Para los pilares Para que no te falte En ningún sitio Porque yo voy a poner uno aquí Porque va a estar muy cerca de ese Pero bueno Como hoy voy a hacer como Esto lo voy a tapar Si Tengo una idea muy brutal He hecho Ya pensada Y la escalera Va a salir Desde Desde aquí adelante ¿Está atacándome? Si No, no, no No se te ocurra Es que hoy hay un ruido muy raro Y dije El tiburón Vaya Me viene a reventar Ven aquí Hombre Ven aquí Basura Que tú también vas a morir Que soy el cazatiburones Que tú a mí Eh No me conoces Que soy el puto cazatiburones Bueno gente Otro tiburón a tierra Eh Será por comida Me voy a comer estos tres filetones Pero De seguido Vaja Porque Si Porque soy un derrochador De carne de tiburón Lo estáis viendo ¿No? Soy un derrochador Los cazo cuando me apetece Y punto Y a ver que me dice algo Lo habéis visto ¿No? Es que ya paso de plantar Estas patatas Me las voy a comer crudas Patatas Bueno A ver Vamos a coger Para servir Acabar de haciendo los pilares Vale ya me deja ¿Qué pasa mi niño? ¿Qué quieres que te haga? A ver El avión El avión ¿No te lo puse a hacer mamá? No No Ahora mismo Espera Eso por ahí Y esto por aquí Darme un segundillo Gente Voy a hacer una cosa Montarle aquí un avión A mi hijo Super wins De estos A ver Enano ¿Tú no sabes? La rueda Toma La rueda Nada Ya tienes el avión montado Ponte para allá Bueno Ya estoy aquí Disculpad Ahí Ese segundillo Necesito poner Unas escaleras Pero no sé ¿Dónde las voy a poner aún? Voy a rotar Rotamos Rotamos Yo las quería poner Así como aquí Vale Vamos a mirar Vamos a mirar Hombre Acabo de matar a un tiburón No creo que me van a atacar el otro Ya que le tengo que meter unos toques De advertencia Vamos a ver ¿Dónde está? Está ahí adelante Ven aquí Puta basura Ven bonito Sarki Le estoy esperando No sé Voy a contar Los toques que le hay que dar al tiburón Para matar Uno Dos Tres Y subió Venga Venga Ya creo que en un rato No voy a volver Voy a Cocinar un poco Esto 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 Echar un chupito de agua Que me hace falta ya Mirando apareció El mamón Eso A ver A ver Venga Vale Bien Tenemos carne Voy a hacer un poco más Craftar un poco más de cuerda Con el touch Porque es que es algo Que ahora mismo Bueno Que igual no me hace falta Craftear la cuerda en sí Porque voy a hacer una cosa ahora Voy a pillar toda esta maderita Está bueno de metal Que no sé si tengo dos ya Bueno Si acaso no tengo Ya tengo Ya pillé aquí Ahora voy a ir a gastar Todo Casi todo el material que he cogido En un segundo Darme Un Mini Please Bueno Esto lo voy a hacer un poco más largo Venga El ayer lo hice un poco A ver Vale Ahí Ahí lo quería yo Poner No Ahora voy a pillar esto Que no sé si tengo madera Aunque creo que sí Tengo que tener madera Romper Y vamos a agrandar Esto de una carrera Así hacemos el techo De lo otro ¿Veis? Esto es lo que yo os quería decir A ver Cómo me sale Guau Me estoy comiendo aquí Eh Madera Pero por un tubo Eh Mira Se me acabó la madera Pero bueno Ya tenemos gente Fuad O sea Nuestro Nuestra fortaleza aquí Flotante En un momento Pim pam Pim pam Toma la casita Se hizo Mira ya tenemos ahí La segunda planta Que voy a hacer Un estilo a esto Y no nos va a hacer falta Casi ni cocinar Porque vamos a tener Cocos Y con los Cocos Eh Mucho agua Vale El tiburón parece que no tiene Ganas de venir Bueno pues venga Bueno pues venga Lo voy a hacer que venga Venga Es que no corre ¿Por qué no corres? Hijo de perra Ya no como huye Venga aquí bonito Bueno No es tocada Se me tiene ya Miedo el tiburón O sea Me tiene miedo Vamos allá Vamos a acabar de construir Aunque sea la parte Esa de arriba A ver Porque no tengo nada Planificado Pues haré Ahí ya Ya no se que tire Me quedé lleno de cosas Vale Vale Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por aquí Y por aquí Bien Ahora necesito Poner uno Aquí Vale Como veis La superficie se ha hecho Un poquitín Un pelín Un pelín Más grande Es que oigo movidas Pienso que es el tiburón Atacándome Pero no Me tiene respeto Bueno Voy a hacer una cosa Para gastar Todo ese touch Que tengo así Porque cuerda Tengo demasiada Si No, no Porque no debo tener madera A ver No tengo madera Tach Tengo un montón Pero madera no tengo Vale Bien Pues Y ahora algo de maderita No me deja Que está en el otro Si Si Es que me lleno muy rápido Ahora mismo Ahora si que tendría que Hijo de perra Lo habéis visto No Me ataca por donde Yo no veo Que cabrón Que cabrón El tiburón El tiburón Mamón Si ya no sé Si es que tengo Un rombro A ver Este fue el tiburón Mamón Espera que me despiste Cabrón Vale Vale Ahora Ya tengo Para poner aquí Y ahora Lo que quería hacer Era algo Yo no sé No me deja No sé por qué no me deja Ponerla en la de fuera Ah, porque tiene que tener otra Aquí se me deja Vale, vale, vale No me deja Porque esta está Una más O sea, sí Voy a beber un poco de agua Porque me estoy muriendo de sed Me estoy deshidratando Completamente Estaba deshidratando gente Un poquitito de agua Es que me quedo callado Me quedo pensando El tiburón está tentando su suerte Lo veis, ¿no? Ya estás tentando tu suerte No tientes la suerte Porque vengo a por ti Y te esparra a volar Ven aquí Que te ganaste unas estocadas Húndete ahí, mierda Basura de tiburón Vale, vamos a hacer esto, gente Una remodelación rápida aquí Necesito poner unos pilares Aunque queden aquí Fuera de donde tienen que quedar Esto solo es para... ¿Cómo os lo explico? Necesito touch No, tengo un montón de touch Tengo un montón Vale Entonces, ¿cómo os lo diría yo? A ver Entonces, ¿por qué? Sí Esta la quieres cerrar bien No puedes Tienes que dejarla A la misma altura Que la de arriba A ver Vamos a apañar Todo lo que pueda Así Vamos a ir a Usarlo Vamos a comer un poco Me metí unas patatas Porque sí Porque me apeteció Y porque me las merece En fin Estoy aquí Currando Vale Y si ahora subo arriba Antes Bueno, antes le voy a meter Una trinchada al tiburón Ven, bonito Sharky Ven, Sharky Ven aquí Oh, que dos pinchadas Le metí ahí Lo arrebenté el alma Vale, voy a cerrar la ventana Un segundo Ahí Listo A ver Más carne de tiburón No tengo No Voy a tener que poner Esto para arriba Esto para arriba Necesito madera Vale, madera Perfecto Yo creo que ahora Si vengo aquí Y Hago esto A ver Ahora igual Sí Vale Voy a poner 13 Y aquí va a ir la cocina Todo esto Para que veáis Más o menos Cómo es lo que estaba pensando Y aquí voy a tener que hacer lo mismo Vale Voy a ir a arreglar eso Gente Y ya dejamos esto Por hoy Porque Ya Los vidiazos O sea Matando tiburones Pero no se queda Este tiburón aquí Quedará su primo Su hermano O sea Pero este Sharki Os digo yo Que antes de acabar Me lo cargo Le entré Entré por él Sin miedo No hay miedo Vuelvo Estoy peleando con el tiburón Gente Pelea A ver Mamón Ven aquí Venga Vuelve Te estoy esperando Maricona Úndete Me lo cargo Me lo cargo Gente Me lo cargo Os digo yo Que me lo cargo Voy a comer Un poco de carne De tiburón Voy a comer Otro cacho Que me sube La sed También No es que Hago en tu padre Como estés atacando A ver Vamos a Antes de nada Proteger un poco Esto A ver Voy a coger un poco De De madera Que es lo que me hace falta No encuentro más Ah bueno Tengo aquí un par de Venga tiburón ¿Dónde andas? Ya volviste Venga Salado Te voy a dar Para ti Para tu primo Para tu hermano Y para tu vecino Es que me lo voy a cargar Me lo cargo Me lo cargo Otro tiburón Vuelve Caza tiburones Dos Se arrebiento a todo A ver Dejarme mirar Un momento Porque ahora tengo aquí Es que voy a tirar Hasta Touch Es algo que me está sobrando Es que es algo así Esta mierda Me la van a dar los cocos No sé para qué quiero Tanta Basura Patatas tengo 10 En el inventario Bien De todo esto Eso es todo lo que cojo Que ya viene de más Ya os lo digo Así ahora Como ya estoy algo A lo grande Me permito Dejar que se muera de hambre Deseé Meterme Tres Pescadotes Ya está Y estos dos Van afuera Y ahora Me pillo aquí Un tangeray de agua Lo bebo Ya estoy como nuevo Ya estoy como nuevo O sea ¿Por qué no? No entero actúa Ah Ya está Estas redes Son brutales Gente A ver Vamos a mirar Una cosilla Que estábamos haciendo Falta madera Es algo tan Super escaso Pero bueno Que esto Lo tengo todo Lleno De madera Eso parece Vaya Tengo madera por aquí Madera por ahí Madera, madera, madera Vamos con la madera Espero que este tiburón No sea bobo Y no quiera venir a morir Ya Triple alma ¿Dónde está? A ver Que no lo he visto El nuevo tiburón Vamos a meterle Unas estocadas Ya Tres estocadas Ya Salado Para que te vayas Vayas viendo quién soy Que no se te olvide Que aquí mando yo Soy el dueño De este mar Sí, sí Gente Soy el dueño De este mar Aquí no hay tiburón Que se ponga tonto Porque le piso Al alto Ya lo están bien Ya no es que esto de O sea Bueno, sí, sí Queda A muerte Diría que no es que esto De desageradamente Pero que se da Vamos a hacer esta esquina Vale Vamos a pillar un poco De todo esto Que ya no tengo más Para pillar Vamos a cocer estas tablas Antes de De nada Voy a meter esto aquí Voy a ver aquí Mira, chavales Es que esto es increíble O sea Tengo touch Para parar un tanque Para tirar Es que tengo cuerda Tengo de todo Y no voy a tener O sea Para claspear esto La madera Necesito dos de madera Una Y un barrilito No pillé antes de nada Que son las dos de madera Que necesito Claspeamos Vamos allá Cojo el hacha Venga Y quito esto Esto es para seguir Expandiendo Nasas Voy a ir a echar un trago Vuelvo a llenar Vuelvo a dejar Mientras tengas agua Aquí no te muevas Eh Eh Que te estoy viendo Eh, perro Ven aquí Es que me encanta Me encanta Me encanta pegarme Con el maldito tiburón Es Eh No sé Es que salgo hasta por él Al agua Salgo a por él ¿Dónde vas? Es que te espabilo Payaso Bueno gente Pues Eh Vamos a comer una chuletilla El tiburón ¿Qué estaba haciendo? Ah bueno Ya puse la nasa Eh Voy a coger esta leña Un poco Dos Voy a necesitar algo más Pero bueno A ver Si Si cogiendo esto Porque esto no me gusta Dejarlo lleno Por si acaso Se buquea algo El juego Cualquier movida Porque debe estar en beta O alfa O algo así Pues no me mola nada Eh Dejar cosas ahí En las nasas No se vaya a cogear O algo Tieto a saber No y aquí no me deja poner ¿Por qué aquí no me deja poner? ¡Uy! Ah Porque necesita un pilar Esto va a ser La estructura de los cuatro pilares Ahí Venga va Vamos Bien 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 Buena estructura Ahora vamos a pillar un poco de touch A ver si cojo algo de maderita Me parece que quiero ir al tiburón A bobear un poco Pues le vamos a dar el bobeo Ven aquí Ven a bobear Ven Ven a bobear Ahora lo han dejado español Pobeito Pobeito Úndete Dí que sí Venga vamos a pillar esto Vamos a pillar todo esto Un poco más de maderita De touch Todo lo que tenemos aquí Y subimos gente Porque Vamos a ver Si podemos Que con seis Pues vamos a hacer Seguire Bueno esto se está haciéndolo fuera de cámara Gente Lo que no voy a hacer fuera de cámara Vamos a dejar ya El episodio aquí Porque se me Creo que está haciéndose muy largo Esto Si Se está haciendo Se está haciendo muy largo Eh Pues A ver Que no voy Vale Ahí tengo uno más Bueno Esto lo haré fuera de cámara Todo lo que voy a hacer Y voy a colocar aquí todo ya Luego seguiremos Sobreviviendo Matando tiburones Y expandiendo la balsa Y bueno gente Eh Desde aquí Desde el rap Goku 69 Se despide de todos ustedes Donde está el tiburón Ya saben Dar like Compartan Comenten los vídeos Y si no están suscritos Suscríbanse a mi canal Que me ayuda mucho Y bueno gente Pues aquí Dándole unas estocadas Al tiburón Me despido de todos ustedes Ya saben Un besazo muy fuerte Para todos Y adiós Se cuidan Y adiós Y adiós Y adiós